Meridiano Televisión presenta Rienda y Galope En nombre de Movistar, estamos donde tú estás Pure Tech, pura tecnología profesional Amigos, hoy nuevamente Rienda y Galope nos va a llevar a San Cristóbal En el estado Táchira para la Feria Internacional de San Sebastián El desenlace de la primera válida Aso West 2010 Eventos Western, hoy en Rienda y Galope Desde las instalaciones de Asogata, Asociación de Ganaderos del Estado Táchira Tenemos este programa definitivo de la Feria Internacional de San Sebastián Hoy con carrera de barriles y encierro de ganado en equipo Efectivamente estamos en el desarrollo de la tercera Copa 6 Motors Hemos tenido una presencia bastante importante de público Como ayer plenó estas instalaciones de nuestro foro ganadero Tenemos las competencias de costes, de barriles Son las competencias de velocidad Tuvimos algunas competencias de distracción para los niños Enlace de ovejo Tenemos las competencias del encierro de ganado Categoría infantil, categoría abierta Comenzamos este programa de hoy de Rienda y Galope Con la carrera de barriles categoría infantil Vicente Galeazzi en Afrodita Vamos a tener tres categorías en esta competencia de barriles La infantil, juvenil y finalmente la categoría abierto La ejecución Vicente Galeazzi en Afrodita 19.306 para él En la cancha de Azogata tenemos ahora Emilio Enrique Downey en Compadrito También este jinete perteneciente a la categoría infantil Tres barriles en forma de triángulo A una distancia homologada a nivel internacional Es lo que se hace para la carrera de barriles Dependiendo de la pista también A veces los tiempos son más rápidos o más lentos Todo tiene que ver con la arena Bueno, yo primero empecé en barriles De chiquito Por ahí saliendo de eso Después fui metiéndome a hacer team playing y eso Y ahorita estoy aquí Me siento bien porque el público me aplaude Y me gusta Si les gustan los caballos y el deporte western Que se unan a nosotros y que vengan aquí a competir Movistar Música y Blackberry Luego de 18 años traen a Venezuela Ghosts and Roses Este 27 de marzo en el Poliedro de Caracas Puedes conseguir tus entradas en promo eventos Del Centro Comercial San Miguel en Caracas School of Rock en el Centro Comercial Galerías en Los Naranjos O en www.livestickets.com.be No te pierdas este gran evento Que Movistar Música y Blackberry tienen para ti Porque donde está Movistar Está el rock Movistar Las ferias internacionales de San Sebastián Desde 1965 se llevan a cabo estas ferias En honor al patrono de la capital del estado Táchira San Cristóbal Bueno buscando ahora el sprint final A quien tenemos en pantalla Carlos Ernesto Abuelo en Stopping J. Bear Carlos Ernesto Abuelo Stopping J. Bear Chukiti 17-4-11 Ha sido el mejor tiempo hasta el momento En la cancha de Azogata Milton Javier Bracho en Luna Milton Javier tiene que vencer el tiempo de 17-4 de Carlos Ernesto Abuelo Carrera de Barriles Velocidad plena sobre la cancha de Azogata en San Cristóbal Esperando la foto celda y sí señores mejorando Milton Javier Bracho el mejor tiempo 17-3-0-2 Categoría Infantil Carrera de Barriles en esta primera válida Azogues 2010 Milton Javier Bracho sobre Luna 17-3-0-2 Luego Carlos Ernesto Abuelo en Stopping J. Bear Ana Paola Agüero en Breeze Emilio Enrique Dauny señaló la victoria en la segunda división Y en la tercera división el triunfo es para Vicente Galeazzi Vamos con la categoría juvenil en esta carrera de Barriles Desde la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira en San Cristóbal En estas ferias internacionales de San Sebastián Juan Diego Pérez en Kodak Illusion Juan Diego Pérez perteneciente a la segunda división de la categoría juvenil La victoria en la segunda división Rodolfo José Rincón sobre Condorito Azogues Donde el principiante puede ser ganador Eso es lo que se trata la primera y segunda división Al ganador absoluto le suman un segundo a su tiempo Y esa es la segunda división De manera de incentivar que todos participen en un deporte de familia El deporte western venezolano está en las pantallas de Rienda y Galope 17.224 el tiempo conseguido por Rodolfo Rincón Yo me inicié a los 7 años empezando con un entrenador que se llamaba Helio Vargas Él me estaba entrenando para este deporte Al poco tiempo me salí y desde los 7 años mi entrenador es mi papá Compito en Guaragües que solamente es de la Estadolara y en Azogues que es fuera de Estadolara Lo que más me gusta de las competencias de los barriles es el caballo O sea depende del caballo como lo haga porque cada caballo cruza diferente Y por ejemplo este cruza muy bien Tiene bastante agilidad y eso es lo que cuenta Cómo se prepara el caballo y el físico del caballo Guiana Alexandra Agüero en Indio Yara Entrevistada especial de Rienda y Galope Guiana Alexandra tiene que buscar mejorar el tiempo anterior de Rodolfo José Rincón De 17.224 si quiere llevarse la victoria en la primera división Tremendo tiempo amigos para Guiana Alexandra Agüero 16.4 el mejor del día y se lleva la victoria de la categoría juvenil Guiana Alexandra Agüero la victoria en la primera división en Indio Yara Con 16.456 el Rodolfo Rincón en Condorito se ubica en la segunda posición La segunda división en Azogues cualquiera puede ser ganadora Hay que participar Juan Diego Pérez en Kodak Illusion El primer lugar de la segunda división Luego Rodolfo José Rincón sobre la Campanita Y Oriana Cárdenas Galeazzi sobre Afrodita Lubricantes PureTech Formulados con los componentes de más alta tecnología a nivel mundial Aseguran la más alta protección para el motor En Venezuela son utilizados y recomendados por los concesionarios de las mejores marcas Su carro merece PureTech Lubricantes PureTech Pura tecnología profesional Música